Música Eres mi polvo de hadas, papila dilatada La veo en tu mirada, te traigo enamorada Y te llevo pa'l party, babe Mami, no digas nada Cero fotos pa'l Instagram Tengo lista la entrada Cayo el fin de semana Ella dice que me espera en su cama Ese cuerpo arde en llamas Soy esa shorty, un buen body se carga O como si parara el tiempo De Lorean en la habitación Que comience la función Enséñame tu movimiento Ajústate el cinturón Hoy no nos bajan del avión Como si parara el tiempo De Lorean en la habitación Que comience la función Enséñame tus movimientos Ajústate el cinturón Hoy no nos bajan del avión Yo sé que eres mía Me lo decía en la noche fría Enero Y aunque ya eres mía Yo te vería, yo te lo haría de nuevo Cominamos el alcohol y el tabaco Mami, ya no soy un niñato No quiero olvidarte ni trato Me tiene pensando hace un rato Y abrázame Besa lo que quieras, mami Yo no soy un santo Ey, si te sube yo te aguanto Ven, te doy un adelanto Llama cuando quieras, mami Tienes mi contacto Sé que te gusta cuando sientes tu mi tacto Ey, te conozco el punto exacto Módelame ese mini Luego pasas al bikini Nos vamos pa' la playa, lady Ay, qué rico feeling Espero que estemos a solas Para calentar las olas del mar Como si parara el tiempo De Lorean en la habitación Que comience la función Enséñame tu movimiento Ajústate el cinturón Hoy no nos bajan del avión Como si parara el tiempo De Lorean en la habitación Que comience la función Enséñame tus movimientos Ajústate el cinturón Hoy no nos bajan del avión Como si parara el tiempo Que comience la función Enséñame tus movimientos Y para calentar las olas del avión Y para calentar las olas del avión Hoy no nos bajan del avión Como si parara el tiempo Como si parara el tiempo No nos bajan del avión 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 No nos bajan del avión